Tú, mi momento Lo que es cierto Viene a mí Sí De algún modo Tú eres todo Lo quiero así Nada se compara con tu compañía Eres pacífica, luz de mi armonía Lo mejor que a mí me vino a suceder La vida que elegí Se me irá en ti Dueño de mi amor No me arrepiento de ser Todo lo que soy Lo mejor de mí Se completa en ti Deja que llora de amor Tú, mi momento Lo que es cierto Lo que es cierto Viene a mí Sí, sí De algún modo Tú, tú eres todo Lo quiero así Nada se compara con tu compañía Eres paz y vida, luz de mi armonía Lo mejor que a mí Lo mejor que a mí me vino a suceder La vida que a mí me vino a suceder La vida que elegí Se me irá en ti Dueño de mi amor Dueño de mi amor Dueño de mi amor No me arrepiento de ser Todo lo mejor que a mí me vino a suceder Lo mejor de mí Se compete en ti Venga que llora de ti Venga que llore de amor La vida que elegí Se me irá en ti Dueño de mi amor Dueño de mi amor Dueño de mi amor No me arrepiento de ser Todo lo que soy Lo mejor de mí Lo mejor de mí Se completa en ti Deja que llore de amor No me arrepiento de ser Todo lo mejor de mi amor No me arrepiento de ser